La banda se va a cantar el que con las puertas se va a abrir Y la hora se llega a más ¡Pollos de hierro! La hizo era la banda la mismo reina ¡Preparo, fuiste! ¡Rivista, te lo dejó! ¡Y un más! ¡Ahí está! ¡Se llama, puyos de hierro! ¡Extremito! ¡Pártalo! ¡Sigue, grillo! ¡Acienda! ¡La siga! ¡Se quiere ir! ¡Ahí se muere la su historia! ¡Ale! ¡Tan te exocada, señores! ¡Ven, pedazo, dice gallo! ¡Gallo, pedazo! ¡Bien, ganó! ¡Bien, señores! ¡Aseguren! ¡Cuidado, muchachos! ¡Aseguren! ¡Buenos, caballos! ¡Buenos, caballos! ¡Cocko, caballos! ¡Ale, practise bravo! ¡Buenos, caballos! ¡Buenos! ¡Aseguren! ¡Tenos, caballos! ¡Ale, presque! ¡Buenos, caballos! no 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 ¡Sigue la guerra como daño arriba en este! ¡En el estado de Tolumbino! ¡Rañadita bestia! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Un copo! ¡Ultidense que prepara el vuelo! ¡Presiondo, amigo! ¡No se que está! ¡Dengan su camino a la derecha! a la derecha camino, y volver a pisar atrás, de una celda, de una encamina, y un hombre y un pilote, a más tarde volver a pisar, vamos a ver el vuelo, y con suerte es la bomba, ahí está muchachos, ahí está la jugada, sin mayores problemas, y de aquí aseguro, vamos a ir saliendo la pierna, vamos a ver, veinte de los que me están, sin más y un pilote que sale, que está en carga de derrota, un pilote que sale, que está en carga de derrota, y de aquí en su camino, a más tarde, ese diablo, se chapa en cualquier cosa, ven, se el dinero, ahí está la jugada, se va, ahí se va, hoy ya está el primer cerrado, ahí estando, apachizando, sin mayores problemas, queridos amigos, ahí ya está el diablo, apretando, apachizando, sí señores, aquí queda la vuelta, ven que a los corazones, es generoso, eso es todo, señores y señores, seguros, terceros, al cuente de oro, al cuente de pico, éste de bomba, abre maría certísima, corriendo por su vida, vaya el rastrador, cálculo, cálculo, váltelo pegando, váltelo pegando, señores lanzadores, marcha seco, ¡Sáquenla! 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 ¡Ase vuelo! ...el tremendo morro, el morro presumido es el rancho de estudiantes. ¡Espera, Pelícano de Sola! ¡Pelícano de Sola! ¡Váyanse preparando! ¡Váyanse preparando muchachos! ¡Vámonos! ¡Sáquenla! 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 ¡Vamos a ver muchachos, todos listos! ¡Cuántos de los vecinos van a ganarles! ¡Ay, que estoy feliz de conocer! ¡Pelícano de Sola! ¡Pelícano de Sola! ¡Pelícano de Sola! ¡Una otra gente que se derrotará! ¡Uy, que está suerte! ¡Sáquenla! ¡Aquí estamos jugando los viejos! ¡Hay que hacer el quinete! ¡Mira el pensado! ¡El robo se leva! ¡El quinete! ¡Aquí está suerte! 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 ¡Esto es la elegancia del caiteo! ¡Esto es bonito así se torne! ¡Ven sus cabezas! ¡Ven suerte! ¡Aví sabe la suerte! ¡Aquí está suerte! ¡Aquí está suerte! ¡Sí! ¡Benqué aún no lo dawns! ¡Se vuelva ese plan! ¡El quinete! ¡Aquí está suerte y todo! ¡Aquí está suerte! ¡Otragraph un saludo! ¡Aquí está suerte! ¡ Потом no lo dató! ¡Mira el finan Siempre! ¡Aquí está suerte! ¡De zumindest! ¡Buen 35 mentors! ¡Buen 35 Al해지o Er solicitud! ¡Aquí está suerte! ¡Hay un plato! ¡Buen 36! ¡Buen 36! ¡Buen 35, 2013! ¡Buen 35 ngamos 6! ¡Buen 35, gan 35 Austin Black happens! ¡Buen 36! ¡Buen 37! Cornelio, ¿sos bien? ¿Sí? Ok La canción por ahí a un corredazo ¿Está visto el toro? Ahorita vamos a... 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 Ahorita vamos a...